Hola, te damos la bienvenida a Tratulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. Acompáñanos. Marcio Veloz Maggiolo. Nació en Santo Domingo en 1936. Narrador, poeta, ensayista, crítico literario, arqueólogo y antropólogo. Primo Nacional de Poesía 1961 con Intus. Primo Nacional de Novela 1962 con El Buen Ladrón. Primo Nacional de Novela 1981 con La biografía difusa de Sombra Castañeda. Primo Nacional de Cuento 1981 con La fértil agonía del amor. Primo Nacional de Novela 1990 con Materia Prima. Primo Nacional de Novela 1992 con Ritos de Cabaret. Primo Nacional de Literatura 1996 y Primo Feria Nacional del Libro 1997 con Trujillo, Villa Francisca y otros fantasmas. Parte de su obra narrativa y ensayística ha sido traducida al inglés, italiano, francés y alemán. En 2006 le fue dedicada la novena feria internacional del libro de Santo Domingo, siendo el primer autor vivo en dedicarsele dicho evento. Es uno de los escritores dominicanos contemporáneos más prolíficos y más difundidos a nivel nacional e internacional. La vida no tiene nombre es una novela histórica del escritor dominicano Marcio Veloz Maggiolo ambientada durante la primera intervención norteamericana 1916-1924. Esta relata la historia de Ramón Viejo, alias El Cuerno, porque nace fuera del matrimonio producto de una violación y preso por combatir a las fuerzas de ocupación norteamericana y por asesinar a su padre, que de ambos eventos se siente conforme y espera frente a un pelotón el fusilamiento, la orden de ejecutación. Ramón, Ramón cuenta cómo se convierte en un criminal y gabinero que combatía a las tropas norteamericanas, hijo de un holandés de origen, de origen, de origen, un hacendado y de una haitiana, Simian, que vivía en la casa y el padre como sirvienta antes de recorrer un largo camino prostituyéndose para llegar al este de República Dominicana. Ramón pasa por decepciones al hacer una lucha que lo conduce a la perdición y el pueblo por el que lucha termina denunciándolo y traicionándolo. Su padre también se convierte en un vividor para conservar su viqueza. Los personajes que están presentes en Anomala son el señor Vieff, padre de Ramón, Fremio y Santa, holandés, blanco y odia a su hijo Ramón. Se acostó con su sirvienta, Simian, de manera forzada, un día que llegó borracho. Posee mucha tierra y le buscaba campesina a los gringos. Despreció a su hijo Ramón. Intentó abortarlo. Simian, madre de Ramón. Sirvienta haitiana, en casa de los bien, que antes de llegar a la casa de ellos, fue prostituida para sobrevivir. Violada, muchas veces, vive en una casa en que la odian y la maltratan. Padece de tuberculosis. Su hijo Ramón intentó ayudarla. Ramón Vieff, esquinar a la historia, conocido como El Cuerno, nombre que le pusieron después de tener una pelea con otro joven. Esto se debe a que era hijo de Simian. Ramón Vieff era negro, valiente, rencoroso, ateo. Fremio, hermano de Ramón y de Santa, por parte de su padre Vieff. Al igual que Santa, es hijo de Marta, la esposa de Vieff, ambos son blancos y odian a Ramón por ser hijo de una impiada. Aprovecha cualquier oportunidad para golpearlo y maltratarlo. Fremio obliga a su hermano Ramón a que asesine a su padre y lo entrega a los yanquis por una recompensa. Santa, era la única de la familia que trataba con dulzura a Ramón. Marta, esposa de Vieff, madre de Ramón y de Santa, mujer campesina que aguantaba de todo a su marido grito. Chamo Aristi, líder y jefe de los gabilleros a los que pertenece Ramón Vieff. Gabilleros, Luis Ramírez, José de la Caridad, Pedro Roque, Juan Crisótono, Ángel Carretero, Magí y Juan Remedios. Otro personaje, Miguel Sabadina y su hijo Jacinto. Onás, mexicano, perteneciente al ejército norteamericano que contaba su historia a Ramón cuando fue capturado para ser fusilado. Mató a su hermano porque le robó la mujer. Trujillo, dominicano, que estaba dentro del ejército norteamericano, más bien dentro de la Guardia Nacional, también era un ejecutor y perseguidor de los cabilleros. Sebastián, curandero, que afirmó que el embarazo de Simeon era un tumor maligno. Sargento frágil, Pármese, oficial encargado de las tropas norteamericanas. Gregorio Urbano Hilbert, un muchacho de San Pedro Macorís, que descargó su 38 en el pecho de un jefe americano en plena cubierta del barco, logrando escaparse de allí en adelante en la guerra empeora. El mayordomo, trabajaba con don Melito y Ramón le dio una puñalada en el cuello. Don Melito, finquero que dio trabajo a Ramón. Soñé, curandera. Gracias. – Perfecto. Gracias. – Ya acá. IP prisoners – que – – Correspondiente al ambiente histórico, al desarrollo histórico. La novela era completamente o es completamente histórica. Esta novela se desarrolla en un ambiente durante la primera intervención norteamericana a la República Dominicana entre 1916 y 1924. Aunque en su narración el protagonista Ramón Biel relata parte de su infancia y su nacimiento a partir de 1889. Se presenta a las luchas que intervinieron los guerrilleros y los gringos invasores, así como también las torturas e injusticias que cometieron con la población. Se retrata la pobreza de la época y la falta de servicios médicos. Para poder comprender el proceso histórico de esta novela, es necesario adentrarnos en los hechos históricos reales de nuestro país. Estando consciente de que muchos lectores no son amantes de la historia, pero esa novela tiene una trama increíblemente atractiva. El contexto histórico donde se desarrolla es durante la intervención norteamericana, 1916 al 1924. Tema muy trabajado por los historiadores, tanto nacionales como internacionales. Para comprender lo que ocurre en la novela, se debe entender lo ocurrido no solo en los años anteriormente mencionados, sino los antecedentes a esa fecha que provocan dicha intervención. Juan Bosch, que es novelista como historiador, contempla el tema en varios de sus libros, pero de manera más desarrollada en composición social dominicana. Él asume que los antecedentes de la intervención son tan antiguos como la guerra de restauración dominicana. Desde entonces, estamos divididos en dos grupos, rojos y azules, y el bando de los azules fueron quienes asumieron el poder desde el inicio. En su momento, Ulises Herod, alias Lilith, asume el poder por influencia de Gregorio Luperón, líder de la restauración y representante del gobierno azul. Muerto el dictador, después de largos años del gobierno, el país tiene atracción por las peleas de gallos, y por lo mismo se divide en dos nuevos bandos, bolos y coludos, representando a uno los gallos sin cola y el otro los gallos rabuses. Muerto el dictador, uno liderado por Juan Isidro Jiménez y el otro bando por Horacio Vásquez. Jiménez asume la presidencia en el 1914, sí, muy cercano a la intervención, y llega no muy bien a asumir el poder cuando los Estados Unidos imponen su presión, alegando la inestabilidad política del país, y la inseguridad económica de las aduanas, que hasta el momento le pertenecían por un acuerdo firmado en el 1907, llamado Convenio Domínico Americano, que rectificaba la permanencia del modo vivendi, otro acuerdo firmado en el 1905. ¿Qué decía ese acuerdo? Que el 50% de las ganancias de las aduanas, pertenecían a los bancos de New York, para pago de la deuda externa, 5% para pago de los empleados dominicanos, y 45% para el gobierno dominicano. Estados Unidos hace un sinnúmero de exigencias al presidente Jiménez, y Jiménez se niega, desatando la intervención del 1916. Esto provoca la llegada del ejército norteamericano en territorio nacional, controlando absolutamente todo. Es en este proceso que se desarrolla la novela. Ramón Viet, protagonista de la novela, narra como para demostrarse a sí mismo que era más dominicano que sus padres, cosa que era real, pues su madre era haitiana y su padre holandés, y luego del maltrato recibido por su padre por ser hijo ilegítimo, sale de su casa y se une al grupo de los gavilleros de Chavo Aristes, entendiendo que los gavilleros eran las personas que se sublevaban al ejército estadounidense o gringo. Explicaba la forma en que los gavilleros ejecutaban los ataques al ejército estadounidense. Como su armamento era muy leve o muy poco avanzado, lo hacían de manera indirecta. En la noche, mientras descansaban, con machetes, armas blancas, luego robaban sus alimentos y su armamento militar. Todo esto debido al miedo de la población y al desinterés que tenían los mismos para apoyar a los gavilleros en el proceso de restaurar la autonomía del país. Pues estos no le ofrecían ni agua. Otro acto que destaca es la crueldad de los gringos. Castigaban a los sublevados. Una historia de las narradas fueron dos líderes de los gavilleros que quisieron obligarlos a cavar su tumba frente a toda una comunidad y al negarse fueron acribillados. Acto representado por el general Trujillo. Se resalta la falta de alimentos. Como el pueblo dominicano permitía su... Como el pueblo dominicano perdía su dignidad por unos pocos productos alimenticios que estaban por encima del amor patriótico. Escase de medicamentos representados por la muerte de Simian, la madre de Ramón, de tuberculosis. Y la desvalorización de las mujeres como persona y como ser humano representada por la misma Simian y por la esposa oficial del señor Viet, padre del protagonista de la novela. Gracias por ver el video. Bien, en cuanto a lo que sostienen algunos trabajos académicos y lo que ha dicho la crítica sobre la novela La Vida No Tiene Nombre, vamos a compartir con los oyentes algunas consideraciones de un trabajo titulado Apaloramiento y Memoria en la novela La Vida No Tiene Nombre de Marcio Velo Maggiolo. Hace una postura colonial que fue preparado por Lourdes Torres Rivera, que es profesora del Departamento de Español y Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico en Ponce y Calle. Como texto testimonial de narrativa dominicana, La Vida No Tiene Nombre se elige sobre instancias costumbristas y un registro discursivo que queda marcado tanto por el carácter realista como histórico. La autenticidad de lo antes expuesto se refuerza en la visión de los pintorescos paisajes del ambiente criollo y la constante descripción de un degradado sistema colonial que quedó como reducto de la primera invasión estadounidense en la República Dominicana entre 1916 y 1924. Dicho trasfondo está determinado en gran medida por el contexto social y político en que se edificaba la isla dentro de la moral capitalista que produjo la llegada de la provincia norteamericana y que repercutía a su vez en la deshumanizada trata social. El movimiento de los personajes, así como las edificciones de dicho ambiente, contextualizan la problemática interracial dentro de expresiones androcéntricas y clasistas de un sistema patriarcal que bien ha de determinar la represión que sufren los personajes. Dicho texto posibilita ser leído además como una crítica de un discurso reaccionario sobre la irides cultural y política en el cual se observa al protagonista como un héroe trágico. En este sentido, se tomará dicho contexto para evidenciar cómo la voz narrativa se valora desde un discurso monologal instaurar un ajuste de cuentas según se establece con el pasado que desde un decir más o menos revelador idealiza, degrada o simplemente registra las realidades enfrentadas no sin observar cómo la voz del otro, en tanto su alternidad, se resemantiza y se reivindica. A tales fines, se observará la escrituración del pensamiento poscolonialista sobre las implicaciones del concepto subalternidad de teóricos como Seid, Spivak, Bava, Quijano y Mnolo, entre otros, ya que revelan cómo la tradición hegemónica europeísta ha manipulado la construcción de identidades periféricas, instrumentalizándolas a la manera de dualismos linarios como Oriente-Occidente, Negro-Blanco, Hombre-Mujer. La imposición tergiversada de dichos binomios culturales ha repercutido en la fijación de espacios de predominio occidentalista que a su vez se orientaron para reformular una visión estereotipada y conceptualizada del otro como un ente descentrado y desterritorializado. Ante tal panorama, todo indicio cuestionador o desestabilizador de dicha visión de Occidente resulta amenazante y conflictivo. Esto a pesar de tener la posibilidad de generar una óptica de mayor complejidad, amplitud e inclusión en términos culturales, políticos, sociales y humanos. En cuanto a lo que la crítica ha dicho sobre la vida no tiene nombre, podemos señalar que se han referido los críticos a que es una novela de un vanguardista a la corriente de la narrativa latinoamericana del tiempo en que fue escrita, en 1965. En ese sentido, Bruno Rosario Candelier nos dice Marcio Veloz Maggiolo representa para la novelística dominicana la vanguardia narrativa. Su obra constituye un experimento moderno, una renovación de la antigua manera de novelar, y tiene un mérito de haberlo hecho al mismo tiempo en que lo hacían los narradores que Hispanoamérica renovaron el género. Ya en la vida no tiene nombre, se perfila lo que Veloz Maggiolo llevó a ser, el más importante novelista dominicano. ¡Suscríbete al canal! La mujer de mi padre se enteró de que el hijo de Simian tenía el pelito bueno y la piel clara. Los haitianos de las demás batallas vinieron a la hacienda, encendieron una hoguera en un pelado del monte, y empezaron a cantar y a saltar alrededor de la misma con tristeza, aullidos y desesperación. Al que nace no le queda otro camino que el sufrimiento. Por eso, los compueblanos de Simian lloraban, saltaban y caían dando vueltas, revolcándose después de haberse bebido el enorme jarro de clirén. Ya en la medianoche, las tamboras eran sordas y las mujeres se habían desnudado alrededor de la hoguera. Me contó Simian que aquella noche muchos curiosos presenciaron el espectáculo. La fiesta duró hasta el amanecer. Cuando el sol comenzó a salir, ya la celebración había terminado, y el papá Boko se marchó hacia Subatei, que se encontraba a más de dos kilómetros de la hacienda. Muchos de los gavilleros eran padres de familia con doce hijos, lo mismo que aquel desgraciado que ametrallamos junto a la Javilla. Simian estaba cada vez peor, y ya mi nombre había sido colocado en todos los campamentos gringos, junto a la cantidad que daban por mi cabeza. Tenía yo la greña más cotizada de toda la isla, cinco mil dólares por mi morro. Nunca pensé que la cabeza de un sangrudo como yo pudiese valer tanto. Sin hacerme preguntas, sin que se me dijera una sola palabra en mi defensa, los tres americanos volvieron a cosechar, y luego llamaron al oficial para comunicarle su sentencia. Mi pierna está llena de pus. Dentro de algunos minutos vendrá un cura español que me hablará del cielo y de los pecados. Me dirá, hijo mío, el cielo es lo mejor. Le contestaré, padre, si en el cielo hay gringos, es preferible que me vaya al infierno. Le contestaré, padre, si en el cielo hay gringos, es preferible que me vaya al infierno. Le contestaré, padre, si en el cielo hay gringos, es preferible que me vaya al infierno. Le contestaré, padre, si en el cielo hay gringos, si en el cielo hay gringos, es preferible que me vaya al infierno. Y cada uno en ese orden va a decirnos por qué eligió, por qué elegimos, voy a incluir también el fragmento que leímos y alguna opinión general sobre la obra. Empezamos con Leñanira. Bueno, ese fragmento me llamó desde el inicio la atención y se debe a que, a pesar de que muchos no lo toman en cuenta, como mujer me gusta, dentro de la historia, identificar la representación que tiene la mujer en el pasado o que estuvo. Y esta novela es una representación más del poco reconocimiento que tenía la mujer dentro de la humanidad. Cómo se predestina ya el futuro de alguien por el simple hecho de tener un género determinado. Y otra situación más fuerte es el hecho de que tú seas de un color oscuro o de té oscura. En este caso, Sigma fue maltratada completamente por ser haitiana. Más que ser por color oscuro, también se podría asumir por la posición económica que representaba ante su esposo. Bueno, antes, la persona que al final la violó y en la situación que ella se vio, incluso hay un momento que en la misma novela te dice que ella fue violada pero que ella ya no lo entendía tanto así porque si ella tuvo que prostituirse para salir de Haití y llegar hasta el lugar que había llegado, que más le importaba que esa persona que le había dado a casa gustara a su cuerpo como si fuera una ganancia o un pago por haberle permitido vivir en ese hogar. Entonces, es algo cuestionable el hecho de que los haitianos, cercano a Sigma, en el momento de que la mujer del señor Viet se da cuenta que el niño nació más clarito, que tiene el pelo bueno, era una muestra, era una muestra de que ya definitivamente el niño era del señor. Y ellos automáticamente vieron las características del niño, ellos dedujeron el futuro del mismo. Es puramente sufrimiento, más que ser una ganancia es el sufrimiento de que fuese un hijo ilegítimo y que un apellido superior fuese de donde descendiese. Y por eso se reunieron, hicieron una jodata, hicieron un escándalo grandísimo. Ahí se ve la preponderancia que puede tener una clase social. ¿Qué tanto puede afectarte a ti el hecho de que una clase social alta se oprima? Eso en cierta parte. Ahora, con respecto a la novela, le diría que es una novela que se puede tomar como referencia histórica. Porque sus bases de historia han demostrado que Mangiolo más, que novelista, también fue un historiador. O muy buen investigador. No sé si fuese historiador o solamente escritor del literario. Pero en esta novela, es claro que hizo una muy buena investigación, porque los datos suministrados fueron muy bien investigados. Se podría decir que investigó un mundo de otros escritores y historiadores, o él fue un gran historiador en este caso. Porque las investigaciones presentadas son bastante buenas y que se podría utilizar incluso como un libro de historia en este caso. Sí, de hecho, de Yanira, Mangiolo era arqueólogo y antropólogo. O sea que tenía bases para ocupar esos temas. Sí, se nota. Su base son bastante buenas, por eso lo digo. No tenía este dato de Mangiolo, pero se nota que su investigación es bastante buena. Esos datos históricos son muy precisos, son muy bien investigados. Y lo ha dado a mostrar al punto de que podría yo asegurar que esta novela puede utilizarse como un documento histórico. No solo como novela, sino como una fuente para hacer investigaciones históricas. Es tanto, Eduardo. Perfecto. Perfecto. Entonces, yo elegí el fragmento que leí en el que se deja ver algo que es muy de los norteamericanos, de los gringos, como se le llama en la novela, que es el asunto de la recompensa. Porque se estaba ofreciendo una recompensa de 5.000 dólares por la cabeza del narrador protagonista de la novela, de El Cuerno, que es el nombre con el que se le conoce, por lo menos el apodo, con el que se conoce el personaje principal que narra la novela. Y leí ese fragmento por eso mismo, porque es muy característico de la recompensa de los norteamericanos. Y también, porque en otra parte de la novela se habla de que, imagínate, 5.000 dólares en esa época de República Dominicana era una pequeña fortuna. Estamos hablando de que eso fue en los años, entre 1916 a 1924. Una época en la que el país no estaba en su mejor momento económico tampoco. O sea, acabamos haciendo invadidos con los Estados Unidos porque no podíamos pagar la deuda externa. Y el hecho de que los norteamericanos llegaran aquí, se entiende que fue como una medida de los norteamericanos asegurar cobrar esa deuda. Como para estabilizar política y económicamente el país. Entonces, por eso fue que me llamó la atención específicamente ese fragmento. Y en cuanto a la novela, en su totalidad, como bien señalaba Deyanira, es un documento histórico muy relevante para nosotros los dominicanos. donde se tratan aspectos raciales también, porque se nota en la novela el desprecio que sentía el padre del protagonista contra la madre del protagonista, porque era de ascendencia haitiana. Entonces, se nota también ese tema de lo racial también en la historia. Y por eso yo considero que, y no solamente yo, voy a estar a leer la crítica especializada y considera La Vida No Tiene Nombre como una de las novelas más representativas de Maggiolo. Y Maggiolo, estando considerado como un autor fundamental, tanto en República Dominicana como en el Caribe. O sea, que eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, vamos a escuchar a Kivian para que nos diga por qué eligió ese fragmento para leer y su opinión general sobre la novela. Sí, gracias Eduardo. Me encantó este fragmento, porque es el que cierra, el que cierra con la historia. Porque de antemano, cuando inicia la novela, ya se prevé y habla sobre un futuro fusilamiento. Entonces, ahí ya frente a los que lo van a fusilar, piensa o le contestará a sacerdote, que si es de ir al cielo junto a los gringos, prefiere el infierno. O sea, que ya luego, incluso después de la muerte, aún estarían... Estos intervencionistas serán sus enemigos. O sea que la novela se puede decir que sigue más allá de la muerte. Me encantó. Y en cuanto al texto, la novela en sí, Eduardo, es una novela con un contexto, una historia bien construida, los personajes, los datos históricos están bien apensados, los diálogos, las descripciones, las figuras. Todo está en un orden muy preciso. O sea, también es una lectura fácil, digerible. Se puede comprender cualquier persona, tanto nacional como internacional, fuera del país, puede inmediatamente encajar con lo que se está narrando. Para mí, que es una novela histórica, que creo que perdurará en nuestra literatura dominicana, caribeca. Y de esta manera, amigos, ponemos punto final a otro episodio de su podcast, Tertura Literaria Papel Maché. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de E-Watch y seguirnos en nuestro espacio en Spotify. Les invitamos igualmente a compartir el enlace a este podcast por sus redes sociales. Hasta luego, amigos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!